¡Vamos allá! Amigos, bienvenidos, muchísimas gracias. Este es nuestro consultorio psicoterapéutico, siempre tratando de darle un poco más de miada a este empuje que existe y que lo estamos viendo, a Dios gracias, con algunos comerciales de televisión adaptando situaciones de trastornos de alimentación, lo estamos viendo en pensamientos suicidas, lo estamos viendo en algunos comerciales que el Ministerio está haciendo para reactivar la salud mental. La prevención de la salud mental. La prevención de la salud mental. Por eso es importante que hagamos esto. Muy importante, y es muy importante hacerlo y por eso que estamos muy contentos y orgullosos, Dani, de tenerte acá. Nos acompaña el licenciado Daniel Ceballos, psicoterapeuta, para hablar acerca de la depresión en adolescentes. Es un tema especial, es un tema lindo, porque además es un tema en el cual el cuerpo y la mente de los jóvenes comienza a desarrollarse. Es un tema en el cual, por ejemplo, incluso los padres, los amigos, podemos decir, es un tema de la edad. Pero la depresión es mucho más compleja y se está viendo cada vez, Daniel, en personas más jóvenes. Antes lo veíamos en personas que eran económicamente activas y competentes y que necesitaban de eso, y era un tema más bien de gente entre los 25 y 55 años. Eso era cultural, te diría. Puede ser, pero eso lo veíamos así. Ahora lo vemos en los muchachos de 16 y 14. Porque yo veo al paciente de 70 años hoy y está deprimido desde que tenía 6. Entonces, es un tema cultural el que lo hayan visto en esas personas activas, económicamente activas, la bajada y qué sé yo. Pero es que se centraba antes la intervención, señor, en la salud mental, en los que eran productivos. Exacto, es correcto. Y se dejaba de ir a los demás. Pero no crean que esto solo en ellos y ahora se está dando en los niños de adolescencia. No, se ha dado a todos. O sea, toda aquella persona que pasa por un tema frustrante y no sabe cómo adaptarse a ello, o no tiene confianza en sí mismo, o no tiene recursos ambientales fuera de sí mismo y recursos internos para intervenir en ello, depresión. En el caso de los adolescentes, por favor, señor, hay que tener una visión más piadosa con ello. ¿Por qué? El cerebro se recetea dos veces. De la niñez a la pubertad, crack, crack, cambia. Tu hijo es otro. Pero de niño era así y llora. ¿Por qué es así? Porque el cerebro reseteó. De la pubertad a la adolescencia, crack, crack, vuelve a resetearse. Y ya no se resetea más. Entonces, tú cuando tienes un adolescente, tienes un adulto precoz. Vayamos a entenderlo así. Es un adulto precoz que comienza a ver las cosas de la vida y ya es más grande que los que tenía de la mano a uno y al otro. Ya se da cuenta que está en el mismo tamaño y dice, oye, yo también puedo decidir. Lo que yo pienso también es importante. Y es fantástico si lo acompañamos y no lo, digamos, bloqueamos. No, 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 no. No hagas esto. Haz esto que yo te digo. Eso es bloquear. Eso es papá con hijo. Y como el papá o la mamá. O profesor. O el profesor. Hay que tenerle paciencia a los adolescentes. ¿Por qué? Porque ellos necesitan descubrir lo que pasa dentro de ellos y necesita que le quíen la creatividad y espontaneidad que tienen dentro de ellos. Si tú lo bloqueas y le dices que no, haz esto, vas a creer. A veces tú, padres, pasa mucho esto, señora, que es la expectativa de la comodidad. O sea, porque tú quieres estar tranquilo, quieres decirle una orden a tu adolescente en lugar de sentarte 10 minutos a explicarle la razón de. ¿Te das cuenta? Entonces, no seamos padres flojos, por favor. Tengamos una visión más amorosa con los adolescentes. ¿Por qué? Porque si tú trabajas bien como un adolescente, cuando ese hijo sea adulto, ya no te va a tocar la puerta a pedirle que le ayude. Porque va a tener sus propios recursos. Ahora, el adolescente, al sentirse un poquito más dueño de la verdad, tampoco es fácil de comunicar. O sea, ahí hay un tema entre que el joven cree que siempre tiene la razón y que mi papá está equivocado. Pero eso pasa también con papá y con hijos. Sí, si tú le hablas con amor que lo que estás haciendo es un regalo de amor y es una concientización de las limitaciones que tengo como padre o como mamá, pero como te amo, anda a terapia, porque te veo que lloras mucho, porque te veo que ya no comes como antes, porque te veo que estás bajando de peso, porque te veo que ya no juegas, porque te veo que te alejaste de tus amigos, porque te digo vamos a la playa y no quieres, porque te digo vamos al cine y ya no estás haciendo, porque antes me pedías la última patineta y ya no me pides nada. Cuando su hijo deje de hacer cosas y comparta con personas, eso es depresión y algo está pasando. Y cuando digo está pasando, está pasando mucho. Desde que a la chica la han podido violar hasta que le han roto el corazón. O sea, hay un montón de cosas negativas que tu hijo o tu hija no te está diciendo. Y que si tú le das una contención adecuada, amorosa, el amor desarma. Si tú como padre actúas como amor, si tú como madre actúas como amor, está desarmando ese lado contestatario y rebelde que tiene ese chico en la adolescencia. ¿Por qué? Porque para verse a él se tiene que alejar de los demás. Por eso es rebelde. Báncalo un poquito. Necesita alejarse de los demás y encerrarse en su cuarto para irse descubriendo. Cuando se descubra y salga y vea una mirada amarosa, un plato caliente y una sonrisa, se va a sentir a gusto y va a salir cada vez más. Ten paciencia y todo se puede con amor. No vamos a agregar absolutamente una palabra más. Me emocionó mucho, Dani, de verdad. Porque qué rico, qué lindo poder tener alguien que te ayude desde el punto de vista del amor más puro que existe, que es el de un padre a un hijo. Muchas gracias, Dani. Ha sido un maravilloso tema. Depresión en adolescentes. Ojo, los chicos dan avisos. Así es. Hay que tomar en cuenta esos avisos porque pueden ser muy importantes para lograr una solución. Seguimos con más de nuestro programa. No se vaya. Optimismo es nuestro lema. Muy bueno.